Bueno, hoy tenemos una página de banda sonora de lo más marchoso, nada menos que con patines y con discotecas. Porque vamos a ofrecerles algunas escenas de Roller Boogie, una película que narra las aventuras y desventuras de un grupo de muchachos por salvar de la especulación el local donde pueden practicar el baile con patines. Un baile con patines tan espectacular como este que vamos a ver a continuación a cargo de Linda Blair y Jim Bray en esta película de la cual son protagonistas y que está dirigida por Mark Lester, película aún inédita en nuestras pantallas. Así pues, atención al estreno. ¡Gracias! 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 Y del mundo de la discoteca pasamos a los ambientes punk. El director de cine Brian Gibson ha montado una fantástica y terrorífica visión del mundo punk a través de la biografía de una cantante del género, Hazel O'Connor, protagonista de la película que se titula Breaking Glass, Cristal Roto. En esta película vamos a ofrecerles ahora la escena final con una Hazel O'Connor en plena interpretación. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, bueno, hoy tenemos un...